En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma a Dios Si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la canción Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también Yo también Puedo ver tu corazón en la canción Puedo ver tu corazón en la canción